Y siempre en noticias de último momento, hace unos instantes acaba de ser encontrada sin vida el cuerpo de una persona en el río Chamelecón, exactamente en la aldea Banderas del sector de Choloma Cortés. Vamos de inmediato ya con este reporte de última hora, de último momento con Rogelio Trejo. Adelante Rogelio. Muy buena noche, gracias compañeros. En estudio estamos ubicados en las riberas del río Chamelecón, aldea Banderas del municipio de Choloma Cortés, donde lamentablemente en las aguas de este río se ha encontrado el cadáver de una persona. Aparentemente se trata de una fémina en estas aguas del río Chamelecón que ha sido encontrado aquí por campesinos, debido a que las aves de rapiña estaban ya acercándose al cuerpo para, en este caso, pues los campesinos han notificado ya este hallazgo de esta persona. Aparentemente es una persona del sexo femenino, donde está al otro lado, al otro extremo del río de Banderas, y ha quedado este cadáver atrapado entre una balsera, entre árboles y basura. Allí se encuentra el cuerpo flotando, allí ya se encuentran algunos campesinos que lo han visto y que nos han notificado también acá del hallazgo de este cadáver. En este momento, pues no podríamos precisar si exactamente se trata del sexo femenino o masculino, pero aparentemente usa un traje como un traje de baño. Estamos ahí pendientes que lleguen autoridades de la Policía Nacional, como también lleguen autoridades de medicina forense. Sería, en este caso, que corresponde a bomberos el rescate o recuperar este cuerpo de las aguas del río Chamelecón para trasladarlo a este otro extremo, donde están precisamente estas canoas, porque el río hay que cruzarlo hasta el otro extremo para poder hacer el levantamiento a este extremo de la aldea Banderas en el municipio de Choloma Cortés. Estaremos pendientes de más detalles de esta persona que fue encontrada en las aguas del río Chamelecón a la altura de Aldea Banderas del municipio de Choloma Cortés. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Estaremos más pendientes de detalles al momento que se haga el levantamiento y también, pues, dar detalles generales de esta persona o de este cadáver que fue encontrado flotando en las aguas del río Chamelecón en el municipio de Choloma Cortés. Con este informe, junto a Dani Manzanares, a Estudio. Buenas noches.